La puerta ha sido cerrada, vale, tenemos que matar a todo el mundo Tengo 30 segundos, vale, no, espera, igual Igual no hay que matar a todo el mundo, igual no hay que pasar y ya está Vale, pues vamos a matar a todo el mundo, cerquita de la puerta Y ya está Hay que superar el récord del 16 9 Creo que voy a usar Bulba, a ver, hasta aquí, para bajar el riesgo Voy a usar una Bulba, a ver Te fijaste al final del juego que tengo Checa el Discord ¿Qué tal piña hoy? Vale, vamos a curarnos Y a curarnos otra vez, me va a dar tiempo Ah, me voy a tirar una Bulba Vera, si es que tengo Me voy a tirar una Bulba Vera Si tengo Bulba Vera, me la tiro Si tengo Raid Vera, no Tengo Poción Vera, pero la Poción Vera Me baja a cero, me la voy a guardar, la Poción Vera Ah, por cierto, tenía objetos de estos de los que me suben los PV máximos y demás Y no me los había tirado Ah, pues ahora que... es que luego se me va a olvidar Así que me lo voy a tirar ahora Y vamos a ir así, porque no tengo Bulba Vera PV más 1, ¿what? Ha sido por tirármelo en combate Antes me daban PV más 4 Creo que al habermelo tirado en combate me ha dado menos vida máxima o algo O yo que sé Vale, vamos a matar a este Debería estar a punto Estoy fallando todo el puto rato en... como 10 combos Al otro Toma, hostia Fuck, he fallado No sé qué mierda estoy haciendo Vamos a curarnos Alundra Hostia, ese es muy bueno Vale, Alundra Alundra, Alundra, Alundra ¿El 1 o el 2? El 1 ¿Qué me pasa del 1? Son mis propias normas El 1 Ok, creo que es otro juego que está full en inglés Pero juraría que tiene mucho menos texto El Alundra 2 me encantaba de pequeño El Alundra 2 me gustaba muchísimo Alundra, Alundra Muy buen juego Juraría que... Debe tener fanpads El Alundra Porque en español creo que no estaba Pero fanpads tiene seguro Está en español Está en español Alundra, Alundra Muy buena ahí cerca Muy buena ahí Alundra, de puta madre Muy buena... Muy buen canje La Alundra Me ha generado porque... Hace tiempo me lo bajé Porque quería pasármelo Me pasé el principio Y dije Esto lo tengo que hacer en el stream Ah, no me acuerdo de una mierda Pero... Igual lo quiero hacer en el stream Me voy a tener que tirar objetos Y no sé cómo voy de tiempo La Bulbacura es que no tengo PM He venido aquí sin PM Muchos le dicen la copia de Zelda No... No, no, no Alguien agregó el Alundra El Ferca El juego de ayer Lo he denegado Porque tiene muchísimo texto No está en español Y son 130 horas de juego en inglés Con mucho texto Es un suicidio hacerlo Entonces le he dicho que lo cambio Y lo cambio por el Alundra Alundra Y el Alundra es una... Elección de puta madre El Alundra es una elección de puta madre Voy a tener que tirar todos mis objetos de curación Me conto Así que... 100% bien eso Habrá que desblancar el Cuphead No, el Cuphead lo acabo en un stream o dos El Cuphead lo acabo en 0, coma El Cuphead es mejor... Terminarlo Porque no le queda mucho El Cuphead Fuck Espera, este es rojo Este debe ser más fuerte que los otros dos Le meto bastante Le meto bastante a este Vaya palizote le estoy metiendo tú Vaya palizote le metió 18 segundos me quedan De sobra Bota de luz Bota de luz Ojo Todo bien Ponía ahí abajo Vamos a ver la bota de luz 117, 117, 101 3, 3, 0 0, 0, 4 Justo lo cambio ahí 117, 117, 101 A 122, a 122 Me mejora todo No me he fijado en las afinidades Pero le dan por culo Vale Estamos explorando una zona completamente nueva Después del bombazo Que nos ha metido Sidney 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 Llave Espero que sea la llave de bronce Que es la única que tengo O la de adelante Que parece como Si esto fuera una catedral Por Como es el mapa La siguiente puerta Sería Vamos a checar primero esto Has conseguido abrir Pues no me ha puesto No me ha puesto que hubiera usado ninguna llave Si esto está cerrado con Algún tipo de cosa Quiero ir primero a la secundaria Y luego a la principal Vamos a ver Tarda mucho en cargar Así que Lleno de enemigos Ok Bueno Me la llevo de gratis Que te follan payaso Hijo de puta Vale Enemigos Y al fondo No he llegado a ver si había una puerta Vamos a ver por aquí Dime que hay un punto Bueno Hace poco que tuvimos un punto de guardado Ahora si que tarda en cargar No Espera, espera Esto es Esto es el otro lado de la puerta de Metálica O sea que vamos a poder abrir un atajo Hacia Esta no se puede abrir Vale No vamos a poder abrir un atajo Hacia Esto Interconecta con La muralla Y digo Si la podemos abrir desde el otro lado Podemos tener un atajo Desde la muralla Esta zona Pero no Esto es town center west Y estamos al otro lado De la reja metálica Que no podemos Atravesar La otra vez No hay ninguna especie de Cosa que hacer ahí Vale Voy a checar Esto Porque esto parece que Interconecta con lo otro Y luego vamos a mirar Por dentro del edificio Y este enemigo no me quita nada Así que debe ser de muy bajo nivel Aunque si no recibe daño Tengo el riesgo bajo Vamos a matarlo Así puedo Checar esto rápido Porque creo que estamos volviendo Ah vale Esta puerta se abrió Solo desde este lado Ya sé donde estamos Y ahora la he Por eso lo ponía la he abierto Vale Esto está todo investigado Porque ahí está lo del segundo piso Además Si, si, si Ya sé donde estamos Hemos abierto una puerta Que antes Estaba sellada desde este lado Y esa es la Donde salió la cinemática De Sidney y demás Vale Vale, vale Ya sé donde estamos O sea, aquí sí que es un atajo Esta puerta sí que era Un atajo Vale, perfecto Esto interconecta Con todo el core del juego Con el town center Que desde ahí puede llegar A todas las partes del juego Vale Vamos a Ir por aquí Sí No, no tiene más O sea que interconecta Todo el bosque Con vuelta Al town center Al centro de De Leamonde Vamos a matar a toda esta gente 30 a 100 No son muy fuertes Mierda Mierda, lento ¿Está muerto? No, no está muerto Pero con el reflejo Igual sí ¿Cuánto le quedaba? No, no está muerto Lento Bueno, me he curado a 11 Ah no, sí que está muerto Sí que está muerto Cabeza 44 41 96 86 86 de critical Muerto Vale, queda otro del fondo El de izquierda No, el de izquierda no estaba muerto Yo creo que estaba muerto No sé por qué Ah, pero de un golpe Se debería morir Eso es Me va a atacar el de la derecha A ver si me da tiempo No Rápido Me voy a curar después de esto 63, 96 63, 96 Ah, me he curado 22 ahí, está bien Muerto Vale, no hay No hay mucho misterio Con esta gentecilla El que dropea Botas cadenas Y no me caben Yo ya tengo bastante botas cadenas Y no se pueden desmantelar Así que A ver, bueno Siempre puedo tirar algo peor Por si acaso Para adentro Vale, debería en algún baúl Guardar armaduras Y guardar cositas Vamos a tirarle una curilla Por si acaso Porque aquí me vuelo Que va a haber otro boss Porque Cada 2% hay un boss Así que ya va tocando Ya va tocando Otro boss Se viene No No, no se va a venir O si No Un montón de habitaciones Con enemigos de estos Chusteros Pero voy a estar muerto Con eso, ¿no? Sí ¿Juegas o jugaste wow? Sí Jugué Desde 2006 Hasta 2009 Más o menos Jugué Burning Crusade Enterito Prácticamente todo el contenido Ya sabes Black Temple Y demás Black Temple Y demás Jugué World O sea Growth of the Lich King Me salté un poco Ulduar Aunque lo hice Después Pero hice C A Pincho Thorabon Y demás Todas esas cosillas Luego Después de Growth of the Lich King Lo dejé un tiempo No jugué Cataclyns Volví en Warlords of Draenor Y en la siguiente expansión También jugué En Warlords of Draenor Le metí bastante chicha Porque todavía tenía Colegas de estos De la vida real Que jugaban Pero La siguiente expansión Que no me acuerdo el nombre Me la compré Para jugar una semana Nada más Y a partir de ahí No volví Nunca Bueno Miento Volví al Classic Cuando salió el Classic Y luego ya No va No jugué a la Burning Crusade Del Classic No jugué a la Lich King Que salió hace poco Del Classic Ni he jugado Las últimas expansiones No he jugado A Shadow ¿Cómo se llama? La última Shadow No sé qué Ni me voy a meter A Al vuelo del dragón Esto ¿Cómo se llama? Al Dragonflight Porque No voy a pagar una sujeción Para jugar yo solo Si me meto al WoW Tiene que ser con Con una Guild Con al menos Cuatro o cinco colegas Y que vayan a jugar Que lo vayan a dejar Yo ahí Si alguien me dice Alguien cercano Por ejemplo Cualquiera de vosotros me vale O algún colega De la vida real Y demás Me dicen Que hay uno Que me lo dice siempre Pero es solo uno Vente al WoW Vente al WoW No sé qué Vente al WoW Y demás Tenemos una Guild Somos cuatro o cinco Jugamos Al menos una orilla Todos los días Todos juntos Y demás Y avanzamos todos juntos Esperamos Si un día Se me alarga el trabajo No sé qué Pues te esperamos No que cada uno El que más tiempo tenga Sube al cien Y no espera a nadie Y demás O sea Si es jugar juntos Es jugar con gente Así que Me acuerdo Me acuerdo de eso Para pagar la mensualidad Del WoW Era como pagar La cocaína Como pagar La heroína Y demás Se hacía lo que se pudiera Para pagar La mensualidad Del WoW Era prioridad Absoluta El WoW O sea que sí He jugado Al WoW He jugado bastante Al WoW Bastante En las dos expansiones Que lo toque Luego Warlords of Draenor Si que le metí cañita Pero ya no tanto Claro por ejemplo Warlords of Draenor Si que me subí varios personajes Me subí un Warrior Me subí al Pala Me subí a la Priest Pero No era lo mismo ya Porque luego Estábamos Yo y dos colegas El que siempre me dice Que ese colega Creo que a día de hoy Sigue jugando al WoW Hace mucho también Que no hablo con él Pero Ya era Meterse en una guild Con desconocidos Ojo Una hacha Nueva Que yo no tenía Tengo que tirar algo Este hacha No la tengo Y está brillando Ah bueno Mango Sarisa y Chanka Ok What? Eh Estáis viéndolo Se ha bugueado esto Cuidado No sé si la estoy destruyendo O qué Lo que quiero es Organizar No sé que estaba haciendo ahí Pero Se había puesto todo loco Y estaba bugueadísimo En la traducción Abajo Tengo que tirar algo más Algo más No he probado la Angel Wing Que me tiró el boss Ni el Silent Lag Que me tiró el boss Y ni la Soul Kiss Que robé de Un cofre Estoy que tiro el Palo Místico O el Fest Este No estoy usando lanzas Es la única lanza que tengo aquí Y el martillo este Tampoco lo he probado nunca Al final Estoy que tiro la Emerald Sword Me la crafté yo y tal Pero nunca he llegado A utilizarla así mucho Y me han dado otro arma Dos manos Que seguro que es mejor Que no sé de dónde coño está No me dieron otra Arma dos manos ¿Es esta? Sí, es esta Ah Pues si me dejan chicar Los stats Te digo si es mejor Sí, es 13 puntos de daño Mejor Así que La Emerald Sword Se va la mierda Pero no la puedo separar Perdón El orden No la puedo No la puedo separar Fuck Pero nada Pérdolos Da igual Necesito un baúl Para Porque ya que haces robo un arma Me da por culo A ver La chancha que está Quiero mirar el arma Estoy todo el rato Con la Imagine Breaker Porque me he acostumbrado A ser de movimientos Pero Esta pega 136 La Imagine Breaker Breaker Pega 123 Esta pega 136 138 Y todos los demás Ah Vale Vamos a pasar a Chankak Porque el set de movimientos Del arma dos manos No creo que me vaya a gustar Y si son solo 3 puntos De ataque físico más Así que vamos a ir con Y aparte puedo llevar el escudo Con la Chankak Así que este drop Me sirve Este drop me sirve Vamos a volver como Al principio del juego Que estuve con la Tobaris Todo el rato Pues ahora Vamos a llevar la Chankak Esto Está cerrado Con la llave bronce A que si A que si La puerta no puede abrirse Desde este lado Cojonudo Ah Quiero guardar el arma Vale La puerta no puede abrirse Desde este lado Se quita la música No Puerta cerrada Puerta abierta Y puerta abierta Vamos a verla cerrada Puerta cerrada Con llave de oro Tenemos Tengo la llave De bronce Que no se donde va Porque no he visto Ninguna puerta Con la llave de bronce Vale Tengo una llave Y cero puertas Pero es que luego Tengo la llave de hierro Tengo puertas de hierro Puertas de plata Y puertas de oro O sea Tengo La única llave Para la que no he encontrado puertas Y tres puertas Para la que no he encontrado llave Y puertas de plata Y puertas de hierro Hay dos de cava Y puertas de oro Esta es la primera Que me encuentro O sea Yo que sé Derecha o delante Derecha va a ser una puerta Que estuviera cerrada Por el otro lado Como antes Porque está en azul No Ok Ambas se pueden abrir Voy a ir sin querer A la que tenga un boss Y la otra va a tener El punto de guardado ¿A que sí? Se viene No hay boss Pero hay runas En el suelo Hay runas raras En el suelo Y ambas puertas Están cerradas Y se puede continuar Hacia adelante Espero que la llave de bronce Sirva para alguna De estas puertas En cualquier caso Ahora mismo Tendremos un huevo De porcentaje de mapa Completado Más que antes Porque Estamos investigando Una zona Con bastantes salas Que no había visto antes Vale Baja Y no hay nada más Por aquí Voy a checar Que me intrigan Las runas esas Y las puertas cerradas Y demás Y veremos Esto de la llave de oro Cerrada con llave de oro Ok Debo tener Un 35% de juego Fácilmente O igual Un 33 34 Piso esto Y no pasa nada Piso esto Y no pasa nada Una marca roja Una marca azul La marca azul Es un Arco con una flecha Un poco pixelado Pero Creo que es eso Y la marca roja Es un Hacha O sea Va a ser como Reto de hacha Y el reto de arco O algo así Yo llevo un hacha equipado Cerrada con sello Calvia No sé Y cerrada con Sello Columbine O Columbine Mejor dicho Sello Columbine Y sello Y sello Calmia Ok Vamos a ver Por delante Ah Ok Una especie de Oz Quizá O quizá Ni siquiera es un arma Si me lo invento Como he visto un arco Claramente con la flecha No tengo ni puta idea No reconozco las marcas Sello Calmia Sello Columbine Sello El sello ¿Qué puerta he visto yo Hace mil millones de años Con el sello Anemona este? Juraría que el sello Anemona lo he visto Hace mil millones de años Pero no recuerdo ya dónde Pero hace muchísimo Como al principio del juego O algo así Y sello Verbena Ok Cuatro sellos Seis sellos Seis runas Sello Sello Chirra No Esquierra Sello Marigold Sello Marigold Yo también he visto El sello Marigold En algún sitio ¿Me lo estoy inventando? El sello Marigold Me suena Y el otro sello Que ya no me acuerdo También me sonaba ¿Me lo estoy inventando O lo he visto en algún sitio? No tengo ni puta idea Ocho sellos Estos se repiten Era el mismo No Sello Azaleo Sello Tiger Tail Suena como A parte Del final del juego Que luego Tarda mucho en cargar Sí Punto de guardado Y está el Gildester No como se llama ese Y la pava esta Es verdad lo que dices Algunas partes se han puesto Hace poco Pero las escrituras que lean Cubren los muros Los muros de Aramond Están grabados Con jeroglíficos ¿Qué significaban? Ya vimos que estaban Comentando esto Hace tiempo También Son encantamientos Leamond está rodeada Por hechicería Es como si se encontraran En cada rincón De esta ciudad Maldita Esta ciudad No ha cambiado En los últimos Dos mil años Ni los vientos La erosionan Ni los temblores Le cambian de forma La oscuridad Es más fuerte En el centro En la gran catedral Lo presiento La ciudad entera Es un círculo mágico Brillante Ese va a ser Sidney ¿No? No Es el Heidelgrant O como se llame No me acuerdo el nombre El gay No se que Grant O algo así Brillante deducción Mi señor Debió de haber sido El primero de su clase ¿No? Ahora Ashley Que está escuchando Va a descubrir Que este nos ha Atendido toda la trampa Antes o algo Debió de haber sido El primero de su clase Rosencrantz Rosencrantz Eso coño ¿Qué sabes tú? Algo más Se pone la trama Interesante La ciudad es un círculo La llamada fuente Y ese libro El gran conjuro Que todos buscáis Está justamente Encima de él Un cofre Leamond Es el gran conjuro ¿Por qué no me lo dijiste? Es una traición Muy sucia Este pago está Aterriciando a todo el mundo ¿Por qué lo has hecho? Ojo Tu memoria te falla La oscuridad No tiene poder Sobre mí Este va a ser El que le Lavó el cerebro A Ashley O algo Fijo No es necesario Recordarle Que seguimos siendo amigos Mi amistad con el duque También es efímera Este es el que le Lavó El cerebro A Ashley No es necesario Recordarle que seguimos siendo amigos Mi amistad con el duque También es efímera Se supone Que le habían cargado a Ashley La muerte del duque O algo así Pero bueno ¿No tienes honor? Eso sí que tengo Y suficiente sentido común Para no desperdiciar mi vida En causas perdidas No eres más que un mercenario Sobrevaluado Me disgustas Vivimos en paz Tiempos muy aburridos No hay forma de obtener estatus Por matar en el campo de batalla Debemos tomar la oportunidad Cuando la encontremos ¿Estás de acuerdo Gildestand? No sé cómo lo había estado llamando Hasta ahora Pero sí Gildestand Me estás usando Después de todo Como todo el mundo Parece Soy tu oportunidad Para ya sabes qué Me necesitas Es un simple oportunista Naciste gusano Y morirás como un gusano La sed tuvo razón Al echarte de los Riss Breaker ¿Y ese orgullo Ya no te seré útil? ¿Y la llave? Muy bien Dímelo O verás tu propia muerte ¿Tú me matarás? Fui un Riss Breaker ¿Recuerdas? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto que veo? Está teniendo una visión Aún estoy aquí Samantha Soy yo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ellos están vinculados Su ritmo con la armonía De él Está vinculado con Con Ashley Creo ¿No? Riss Breaker Está vinculado Y el Gildestand Lo sabe Él está cerca Se oculta Sí, lo saben Que estamos aquí Lo saben Lo saben Está vinculado Con esta paga Ya ha pasado, querida Se va el Riss Breaker Ok Reunámonos con Thierren Con Thogon O como se pronuncia Sí O Thogor Ok Interesante de mierda Ahora vamos a investigar Todo el camino que me he dejado ¿Era por aquí? Un taller El Garfio de King Los siguientes materiales Se pueden combinar Bronce, hierro y jagane Ok Bueno, vamos a guardar Pero Vamos a crecer armas En cuanto me cheque Una cosa bien Bien rápido ¡Gracias por ver el video!